Bueno, feliz año, ¿verdad? Primer video del año, del 2024, y se siente raro porque lo voy a hacer con mi propio carro. Me lo han pedido bastante desde que compré el carro, ¿verdad? No les he enseñado el carro a detalle, no he hablado mucho de él, subí un video que duró dos días y lo saqué, ¿verdad? De realidad el video, subílo solamente un fin de semana, pero este sí se va a quedar y vamos a enseñar las razones por las que yo opté por comprarme un Elantra N. Les prometo que el carro estaba limpio esta mañana, pero llovió, ayer se ensució, lo traté de mantener lo más posible, pero miren, olvídense, es un carro mío, nunca es tan limpio, por más productos de UM que yo trate de usar y todo eso, yo uso el carro tanto que siempre está sucio, pero nada, vamos a resolver eso, espero que pronto. Pues vamos a empezar, ¿por qué opté por un Elantra N? Pues yo estaba buscando un carro, cuatro puertas, cuatro asientos estándar, eso era lo más importante para mí, lo primordial, esperé casi dos meses por este carro buscando, no había estándar disponible, fue un poco una odisea, ¿verdad? Estaba buscando otras opciones, pero honestamente en este segmento de ese tipo de carros, en el presupuesto mío, no lo tuve que pensar mucho, ¿sabes? Cuando vi este carro yo dije, ya, ese es, olvídense. Entonces, les voy a hacer bien franco, a mí no me gusta cómo se ve este carro, ¿verdad? Esta, esta facia negra ahí, la encuentro que se ve un poco rara, el carro es muy largo, pero se ve agresivo y a veces lo miro, lo veo y no es este ángulo y es como que, ok, está bonito, ¿sabes? Se ve bien, pero en cuestión de looks, no es mi favorito. Y van a decir, joder, ¿cómo que tú compraste un carro que no te gusta cómo se ve? Yo soy así, pero tengo otras razones por qué, por qué lo hice y algo, ¿verdad? Que, como se ve el carro por fuera, se puede arreglar, eso es lo de menos. Vamos aquí a abrir el motor, este es un motor 2 litros de 275 caballos de fuerza, 4 cilindros turbo, hecho por, pues, N, ¿verdad? Dice N turbo como tal, y la curiosidad de este motor es que la gente me está diciendo, Contra, tú fuiste de BMW a Hyundai, déjame contarles una historia. Este motor, esta suspensión que es adaptiva, la transmisión, el chasis y los frenos y cómo maneja el carro, ¿verdad? La parte dinámica del carro, fue desarrollada por el mismo tipo, el mismo ingeniero que hizo el BMW M3, el M4, el M5, el M2, el M1M cuando salió, porque el tipo trabajaba para la división M Performance, era el Chief Engineer, Hyundai lo contrata, y lo primero que hacen es hacer una fábrica de desarrollo, de Research and Development, en Alemania, en el Nürburgring, y se llevaron el i20, la Veloster y el Elantra, y ahí es que nacen estos modelos N, la N viene del Nürburgring, ¿sabes? Esa es la razón por la que tiene esa letra, y cuando vienen a ver M, N, no hay muchas diferencias, ¿verdad? Mucha gente dice que es a propósito, pero literalmente es que el mismo tipo fue el que los hizo, ¿verdad? Ya este carro yo esperé un poquito a tener el braking y todas esas cosas para poder hacer el video, el motor es sumamente modificable, ya hay uno cogiendo 11.8 segundos en el cuarto de milla, hay unos con 500 caballos de fuerza, pero yo les voy a hacer 100% honestos aquí, este carro se va a quedar de fábrica, mi plan es usarlo dos años, maybe, alrededor de un año y medio, dos años, usarlo, disfrutármelo como está, sí le voy a hacer cambios estéticos para ponerlo a mi gusto, a mi manera, ¿verdad? Que lo puedan identificar, como hacían con el BMW, hacer el BMW de Jorge, pues van a saber identificar este con unas cositas que tenemos planeadas pronto, esta mañana incluso tuve una mini reunión y pude hablar de lo que le vamos a hacer, pero lo voy a dejar para próximos videos, pero mecánicamente no lo voy a tunear, no voy a hacer nada de eso, oye, ¿quieren buscar un Elantra N que coja bien duro? Miren el de JV Performance, ya cogió 11 segundos, ¿sabes? El carro está súper bueno, si decido quedarme con él en un futuro y esas cositas, pues entonces ahí yo creo que sí podemos meterle algo y ponerlo a coger de verdad, pero honestamente el performance que tiene para mí en lo que yo busco es más que suficiente, incluso lo dije en un podcast una vez, me dijeron, ah, diantre, un Elantra N, te cojo y te parto, como dije en el podcast, vamos para Salinas, dale, partanme, quien me gane por más de 10 segundos lo va a pagar una cerveza, y lo estoy diciendo, ¿sabes? Si me ganan por más de 10 segundos, yo pago las cervezas esa noche a esa persona, porque en realidad a mí no me importa que el carro coja duro, a mí me gusta que coja curvas bien, y cuando hablamos de estabilidad y de curvas, esto es uno de los mejores carros en el mercado. Los aros, a pesar de que me encantan como se ven, son aro 19, yo soy un poquito anormal en la calle, eso sí lo vamos a estar cambiando, le quiero bajar un aro 18, con otro diseño y esa cosa, para cosas de guardar estos aros, y pues cuando compa aquellos, pues ponerle esto. Los aros no los van a ver todo el tiempo en el carro, y los frenos son súper buenos, ¿verdad? Los frenos son desarrollados por Hyundai mismo, pero son uno de los mejores frenos que hay. Como pueden ver, miren cómo está este aro de sucio, a pesar de que el carro lo lavamos ayer por la mañana, y es porque los frenos, cuando agarran, tiran tanto brake dust, que manche el aro. Me han dicho, arles el aro, cambiar el pad, cosas así. Todavía estoy un poquito que no sé qué hacer, he buscado varias opiniones, y las opiniones están bien variadas, no sé si cambiar el pad y que vaya a afectar el performance del freno, o, si dejarlo así, seguir siendo esclavo, limpiando los aros. Vamos a ver, el tiempo decidirá por mí, ¿verdad? En el modelo N también vamos a ver retrovisores negros, sunroof, estas varetas negras, completo, el carro está completamente de fábrica. Vamos a ver todo ese detalle rojo abajo, ¿verdad? Las líneas rojas, los frenos rojos, y hacia la parte de atrás, que parece una ballena esto aquí, porque es súper largo esto aquí. En la parte de atrás vamos a ver este spoiler de fábrica, con el foco que conecta completo, el antra N, y la doble salida funcional, con los detallitos rojos, ¿verdad? Esa es la manera más fácil de identificar un N, un N9, la doble salida y los detallitos rojos. Aquí atrás hay bastante espacio, y aquí, miren, esto va a ser un teaser de los próximos videos que vienen, que lo estábamos grabando esta mañana, pero si siguen la página en Facebook y eso, probablemente ya vieron el casco que grabamos, pero este, pon bien que va a estar bueno. Bueno, este carro de fábrica trae una barra estabilizadora, que ya mi casco, que lo tengo aquí atrás, le tuve que poner esta camisa vieja por encima, pues ya mi casco se achocó con la barra y la... le hice un pequeño damage, y el casco también se hizo un dente ahí, lo voy a tener que poner un sticker o algo por encima. Este, pero eso es lo de menos, ¿sabes? En realidad yo solamente uso el casco cuando voy a salinas, que es bien raro. Este, so, vamos a estar peleando con eso. Ahora, yo creo que ustedes se queden ahí atrás un momento, voy a prender el carro, y les voy a enseñar las diferencias de cada modo, cuando... como suena, ¿verdad? Ahora, vamos a abrirla aquí, meter el cloche. Ok, lo voy a acelerar cuatro veces. La primera va a ser en eco, la segunda va a ser en comfort, la otra va a ser en sport, y la otra en N, para que vean la diferencia. So, yo voy a poner el micrófono por aquí, por donde están ustedes. No me van a escuchar a mí, pero me van a escuchar ahorita. No me van a escuchar, no me van a escuchar ahorita. Como les mencioné, esos son los modos de manejo del carro que les voy a enseñar ahora. La diferencia, no sé si en la cámara capte mucho, ¿verdad? La diferencia entre eco, normal y sport. En realidad, eco y normal es bien parecido. Sport son un poquito más duros, pero en N, que empieza a soltar los tiros y todo eso, ahí es que el carro, ¿verdad? Se puede decir que coge vida. Voy a abrir la parte de atrás un momento. Esto no lo enseñé la vez que grabé el elantragris. Y vamos a ver todo el espacio que hay aquí, miren esto. La silla está donde yo lo guío. Miren todo este espacio que tenemos aquí, ¿verdad? Es un carro sumamente espacioso. Ahora mismo mi hermana, a mí de casi seis pies, y se monta aquí atrás y ella va súper cómoda. Y esa fue una de las razones que tenía en mente, que quería un carro cuatro puertas, ¿verdad? Para poder salir con la familia más tranquilo. Y sí, no le he quitado los covers. Llevo como dos meses con el carro ya, no le he quitado los covers de atrás, pero... Nadie se sienta aquí atrás por ahora. Y cuando se sientan, se mantiene el cajón limpio. Así que los covers eventualmente lo llevaré a lavar, y si el que lo está lavando se los quita, pues se los quito. Pero yo probablemente no voy a sacar el tiempo para sacárselos. Así que lo voy a dejar ahí. Ahora vámonos para el interior rapidito. Cuando yo abrí la puerta, y Chris que está detrás mío en la cámara puede confirmar, que lo vimos por primera vez en el dealer. Yo abrí la puerta y hice así. Sí, este, vamos a firmar. Cuando yo vi esta butaca, ¿sabes? La butaca prende el N aquí. Tenemos el bordado azul por toda la butaca. Las tres líneas azules, el alcantara en el medio. El guía es el size perfecto. También lighting completo, ¿verdad? Ahora mismo yo lo tengo activado como en color rosita en esta línea aquí. La pantalla digital que se le enseño ahora. De verdad que el carro está súper bien equipado. Así que váyanse por el otro lado. Y vamos a enseñar el cajón a detalle, vamos allá. Ok, ahora para el interior lo quiero hacer algo distinto, ¿verdad? Pues hacerlo así. Pues tenemos un poquito más de tiempo. Ahora mismo el carro me lo entregaron con 7 millas el 27 de octubre. Tiene 3,334 millas. Yo sí uso mis carros bastante. Ahora mismo estamos en normal mode. Y van a ver, el cloche es bastante suave y llevadero. Y van a ver como no suena. Sistema de sonido Bose que yo escucho mucha música, creanlo. Cuando estoy guiando, yo escucho mucha música. En especial rock, cositas así. Soy un sistema de sonido bueno en los carros. Y este Bose, de verdad, que yo no tengo ningún problema con ello. Sunroof. No soy muy fanático de los sunroof en ningún carro. Pero lo tiene y me estaba acostumbrando a usarlo. Así que eso va a ser muy mal acostumbrado aquí. Cuando ven el normal, es un carro sumamente cómodo. La butaca, ¿verdad? Me encanta. Yo lo pongo aquí en end mode. Y tenemos varias cosas para hablar, ¿verdad? El troto, exactamente cuánto de gasolina le estoy dando. La temperatura de aceite. La temperatura del motor. El cambio que estoy. El millaje. Las revoluciones. Aquí tenemos un lap timer si vamos a la pista en algún momento. Esto yo le doy aquí. Tenemos diferentes circuitos y diferentes pistas como tal, ¿verdad? Por si acaso voy a coger en una. Pero con el lap timer yo puedo grabar la pista que yo vaya. Así que si voy a Salinas a circuito a coger, puedo entonces grabar la pista de Salinas. Y ahí va a estar. Vamos para acá. Volvemos. Tenemos cuánto de freno le estoy dando. Acá esto es para setear el custom mode. La fuerza G que está generando. Lodge control y performance options. Cuando lo doy aquí, aquí podemos ajustar a cuántas revoluciones quiero que salga el launch control. El launch control lo podemos tratar en otro video en confianza. Como mencioné también, vamos aquí a setup. Volvemos. Estoy haciéndolo rápido porque son cosas que no enseñé en el video del antra otro. Vamos a vehicle y bajamos aquí a lights. Y en ambient light tenemos aquí colores. Y set custom color. Miren todos los colores que podemos escoger. Yo lo tengo rosita, ¿verdad? Porque siempre de pasajero está o mi novia o mi hermana. Y pues ellas dijeron, ponlo rosita. Y yo, pues dale. En realidad a mí no me molesta, ¿verdad? Me gustan las tonalitas del rosita ese. Y todo eso se lo tengo ahí, pero lo pueden poner del color que les dé la gana. Apple CarPlay, Android Auto. Apple CarPlay cabe mencionar que para este es conectado, ¿verdad? Y tiene un wireless charger aquí, ¿verdad? Y por ejemplo, es mi celular aquí. Y carga solo. Los diferentes modos de manejo los podemos escoger entre este botón que dice Drive Mode aquí. O lo podemos escoger en el guía como tal. Yo casi siempre lo uso en el guía. Por ejemplo, lo doy aquí. Ahí está en Sport. Echo. Normal. Off. Simplemente lo doy aquí. Y ahí está en N. En N, vamos a pagarle el Ref Match. Me acostumbré a guiarlo sin el Ref Match, ¿verdad? Para hacer los blips yo mismo. En N lo encuentro poco trinco. No es tan trinco como la Veloster. La Veloster es mucho más dura en la cajetera. Pero sí lo encuentro de vez en cuando un poco incómodo para el uso diario, en modo N y todas esas cositas. Yo lo que hice fue en Custom Mode. Le puse todo en Sport Plus, el guía en Sport y la suspensión en Sport. Y yo creo que este es el sweep spot del carro, ¿verdad? El motor en Sport Plus, la tubería en Sport Plus, el diferencial. Uno puede aquí en N Mode, como mencioné ahorita, puede pregar. Miran aquí, mi Custom Mode como está. Sport Plus, guía en Sport, suspensión en Sport, Ref Matching apagado. Y el SD, el diferencial electrónico en Sport. El ECS, ¿verdad? Esto es el Traction Control. Lo tengo en Sport porque, honestamente, apagado. Le tengo que dar dos veces. Tengo que confirmar. Tengo que hacer un montón de cosas. No me gusta estar dándole dos veces para la confirmación y todo eso. Y, honestamente, ¿para qué hay yo? Yo necesito andar con el Traction Control apagado por ahí, ¿verdad? Cuando el Traction Control en Sport es más que suficiente y el Export Sound, pues, en Sport Plus. Así es que yo tengo configurado mi Modo Custom. Honestamente, casi siempre en la autopista tengo en Eco, en Normal, ¿verdad? Tranquilo por ahí. Como siempre he dicho, yo guío bastante suave. A mí no me gusta estar pisando. Maybe si estamos en una corrida o algo así, pues sí le doy dos o tres pulls. Si voy a Salinas, lo corro. Pero yo, honestamente, lo que estaba buscando en un carro que hiciera esto, tuviera toda esta tecnología, que yo pudiera ir tranquilo, ¿sabes? El asiento en cuero con Alcantara, el stitching azul clarito, que se ve bien bonito, ¿sabes? Tenemos muchas opciones por su precio. Se le he prestado dos o tres amistades, ¿verdad? En este tiempo, que eran de los que me decían, ¡Ole, tú estás loco! ¿Cómo tú vas a cambiar el 228 por eso? Y yo guío, literalmente, ninguno me ha hablado mal del carro. Ninguno, ¿sabes? Estos han sido como que, ya entre manos, ya entiendo ahora que ahora lo puedo poner en Custom. Pero sí, oye, en general, yo estaba buscando un carro que me gustara a mí, ¿sabes? Yo no quería un carro para contenido, yo no quería un carro para estar modificando porque otra persona me dijo que hiciera eso. Yo quería un carro que a mí me gustara y que para mí se sintiera súper bien. Y ya, that's it. Eso es lo que yo quería. Y eso es exactamente lo que compré porque, de verdad, que el carro no me arrepiento para nada. De que, para nada, para nada. Voy a hacer algo aquí que puedo hacer en este carro y no en los otros carros que son prestados. No es el carro más rápido del mundo. Coge como 14.0, 13 alto de fábrica. Que cuando vienen a verles es exactamente igual que el BMW. Pero siempre he estado hablando con los amigos míos que siento que cuando tiras cambio el torque se siente un poquito más duro que el mismo BMW. Y eso es algo que honestamente me gusta. Es un poquito más engaging ya que es estándar y todo eso. Sí, como vieron ahí, que empieza como que a brincar. Tiene ese wheel hop. Es de fábrica, ¿verdad? La Velocelene también lo hace. El Elantra también lo hace. No me gusta sacarlo mucho del boquete. Lo hice más por ustedes ahí. Por eso mismo, como que el cantazo que da no me da mucha confianza, que digamos. Pero una vez tú vas a segunda, o sea, de lo puedo. Y es súper divertido, súper plantado. Así que gracias por ver los videos, ¿verdad? Estamos abiertos. Si necesitan alguna promoción o algún sitio, ¿verdad? Estabía abierto para opciones, este, hablar, ¿verdad? Ya tengan un dealer, algún negocio o algo así. Algún carro que tengan que quieran prestar, que quieran, ¿verdad? Que se muestre en la página. Estoy abierto a eso. Esto fue un video, un review algo diferente porque pues es mi propio carro y me siento raro haciendo reviews de mi propio carro. Este, pero el próximo review que van a ver, ¿Cuál subo? ¿El Subra o el Testarosa? Ay, lo voy a dejar ahí. Nos vemos en el próximo, cuídense. Hay que darle las gracias a los clásicos UM Distributors, ¿verdad? Donde van a encontrar todos los productos que ustedes necesitan para el cuidado de sus carros, ya sea jabones, shampoo, máquinas, los pads, las toallas, los pinitos de olor, todo lo que necesiten para su carro. En esa tiendita que está ahí, lo van a encontrar aquí en Trujillo Alto. Así que cualquier cosita, me dejan saber. Quiero agradecer también a nuestra gente de Inventario 360. Gracias a ello, nosotros tenemos nuestro website que se llama supercarspr.com, donde vas a ver toda nuestra gama de video y la mayoría del inventario que tenemos disponible para la venta ahora mismo de carro. Así que si tienes un dealer, eres un vendedor o algo, y quieres una plataforma online bien buena, Inventario 360 es la gente que te puede ayudar en eso.